Luego de que el dirigente Cotomo Cárdenas presentara la propuesta de reforma energética del PRD en el Monumento a la Revolución, el líder del PRD, Jesús Zambrano, senadores y diputados de este partido, marcharon a la sede del Senado para entregar formalmente la iniciativa. Miguel Barbosa Huerta, coordinador del PRD en el Senado, fue el encargado de entregar la reforma energética a la mesa directiva de la Comisión Permanente del Senado para que dé cuenta en la siguiente sesión plenaria y posteriormente sea turnado a las comisiones de dictamen, el documento que contiene los ocho ejes estratégicos de la propuesta de reforma energética del PRD. Así es que, senadoras y senadores, así es que, con mucho agrado en esta sede, en este hermoso edificio del Senado de la República, recibimos a esta representación política para presentar la propuesta de reforma energética del Partido de la Revolución Democrática. Hoy, sólo hay dos adorantes. La que presenta el PRI y su gobierno, una propuesta privatizadora que intenta reformar el artículo 27 y 28 constitucionales propuesta nacionalista, propuesta privatizadora y propuesta que defiende los bienes de la nación. Por su parte, el coordinador del PRD en San Lázaro, Silvano Aureoles, adelantó que el debate será intenso y recordó que la gente rechaza la privatización. Sin duda, que el debate será intenso. La defensa será necesaria, como bien lo dijo el ingeniero Carlos en este momento, en todos los rincones de la patria y en todos los espacios donde se requiera la discusión, el debate y la defensa del petróleo. La mayoría de las mexicanas y los mexicanos rechazan categóricamente que se reforme la constitución con fines privatizadores. Hemos dicho reiteradamente que no estamos en contra de que se modernicen petróleos mexicanos, pero sí estamos en contra de que se reforme la constitución para entregar la riqueza nacional. La reforma energética del PRD fue entregada al secretario de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Reportó Gamaliel Velasco para Noticieros, Nuestra Visión.